Hemos señalizado muchas cosas, pero nunca un cuartel de bomberos. Pero bueno, esto también existió y esto hay que decir sobre la gente, hay que señalizarlo, hay que propagandizarlo, que la gente de Mar del Plata en este caso sepa que el plan de exterminio también incluía esto. Esto fue un centro de distribución del horror, donde se derivaban detenidos hacia otros lugares, donde en algunos casos desaparecieron, en otros casos fueron liberados. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo. Contándole a los marplatenses lo que sucedió en este cuartel de bomberos. ¿Cuántos centros ya llevan señalizados? Bueno, 80 nación desde el año 2003 y en mi gestión desde el 2012 creo que voy por el número 40 aproximadamente. Dijo que continuarán señalizando para que todo sepa. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros hemos señalizado, como decía hoy, escombros, lugares donde no hay nada, lugares que han estado enteros, lugares donde han sido dinamitados, como la Cacha, lugares donde ha quedado el campo y ponemos un cartel. Vamos a seguir señalizando porque es parte de la tarea nuestra de contarle al pueblo argentino o a quienes circunstancialmente vivan cerca de los lugares que señalizamos lo que ahí sucedió. Cambiamos un segundo de tema y quiero preguntarle por el nuevo integrante de la familia Carlota. Ignacio Guido, Carlota Montoya. Así es. Recién venía chateando con él. Está en Caleta Olivia. Fue el cumpleaños de su abuela paterna, Hortensia, cumplió 92 años. Bueno, excelente. Bueno, un regalo de la vida, un regalo. Una caricia al alma hermosa. Pero lo más lindo es que, a decir verdad, cuando yo lo conocí no lo encontré parecido a mi familia ni a mi hermana ni nada. Uno a veces piensa que va a ser igual, etcétera, tiene esas cosas que se te pasan por la cabeza. Pero cuando me puse a hablar con él me di cuenta que lo que no tenía por fuera y ahora lo tenía por dentro porque me pasó que sentí que estaba hablando o que estaba manteniendo conversaciones que había mantenido hace muchos años con Laura por la forma de ironizar, de reírnos, de hablar de la música, del palo que también yo vengo y encontré una persona sana, una persona con una sonrisa intacta, con una sonrisa verdadera, con una mirada sincera y con un interior muy, muy lindo. Y bueno, ¿qué más uno puede pedir? Así que bueno, muy contento con los integrantes.